El presidente de la República, Iván Duque, anunció que en el mes de julio se identificarán algunas rutas pilotos para restablecer gradualmente el transporte aéreo nacional. El jefe de Estado hizo el anuncio durante su intervención en la Semana Virtual Cotelco. Y somos conscientes que hay que ir dando las pautas de reactivación. Y ustedes dicen hay que recuperar el transporte. Así es. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, con esa gradualidad y el enfoque regional, trabajado con los mandatarios locales. Y estamos adelantando los pilotos y estaremos identificando algunas rutas pilotos en el mes de julio para ir dando camino al restablecimiento gradual del transporte aéreo nacional. Y que además busca que no tengamos reversazos. Porque sería gravísimo avanzar para después tener un súbito retroceso con efectos devastadores. Y soy consciente de las afectaciones que ha tenido el sector del turismo y el sector hotelero. Porque fue uno de los primeros sectores en cerrar y es además uno de los sectores que llega quizás con mayor retraso a la recuperación gradual de la vida productiva. En su intervención, el jefe de Estado reiteró el respaldo del gobierno al turismo y recordó las medidas que han implementado para apoyarlo durante la crisis. Como la eliminación del anticipo de pago de renta que se hace en el 2020 de cara al 2021 y de la sobretasa de la energía hasta diciembre.